Para obtener más de ESMÚSICA en tu teléfono, texte ESMU a 44688. Hola a todos, bienvenidos a La Charla. Estamos aquí hoy con RBD. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El año pasado estuvieron de gira ocho meses y ahora otra vez. Empezamos ya con la gira de empezar desde cero y pues tendremos una gira en Estados Unidos y más adelante también para Latinoamérica y un año bastante ocupado. ¿Y qué haces para cambiarlo para el público? Creo que no lo cambiamos. Incluso si jugamos en Rumania o en Brasil o en Chile, la misma energía que damos es la misma energía que recibimos. Yo no aguantaría vivir sin tus labios. El primer álbum salió y se fue Platinum en siete horas. Cantar primero en pequeños lugares en México y luego cantar en lugares como el Maracaná en Brasil es realmente increíble. Pero somos las mismas personas desde el principio. Nos amamos nuestro trabajo. Queremos cantar y traer paz y música a la gente. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Hay seis de ustedes, hay alguien que pierde. Pero ¿es difícil hacer decisiones con tantas ideas diferentes? Las ideas de cada uno son bien diferentes. Somos seis personas bien distintas, pero que al mismo tiempo al juntarse, creo que se crea una magia única. Y yo creo que esa es la magia de RBD. Seis personas bien diferentes que cuando están juntas es una explosión de colores, de sentimientos, de pensamientos. Solo quédate en silencio, cinco minutos. Acaríceme un momento, ven junto a mí. Bueno, empezaron con un programa de televisión y es difícil que la gente entienda, bueno, nosotros somos otras personas. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente le prestas a un personaje muchísimas de tus experiencias, ¿no? Pero eso es algo que es muy interesante porque sí hay un límite, ¿no? Y hay una línea como muy delgada en el que eres el intérprete y eres el que representa a alguien, la vida de alguien, cosas que tal vez tú no has llegado a vivir. Por eso es que también este disco, de empezar desde cero, es tan importante. Somos un espejo de todos los chavos que al final tenemos las mismas necesidades y las mismas confusiones. Es un beso y yo me quedo sin respirar. Hola, chicos, nosotros somos RDD. Y estás viendo Es Música. Solo dime, no es cierto. To get more Es Música on your phone, text ESMU to 44688.